Música El de tu gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared en el anuncio del licor Pegado en un mostrador gritándote a todo color Sexo, 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 sexo Ya no hay de quien enrojecer, es cotidiano ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar Sexo, arriendo, sexo, 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 sexo Las rotativas me enfrentan y están expresando el vital Las mujeres no dudan, tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo, abres la boca y te meten el dedo Y les pides el juego y les das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estufidez Es nuestro gancho comercial, apela a tu intensidad Déjate como un animal, poniendo en claro tu totalidad Es un trofeo la delusión, te quebras en la situación Te estás dando la ocasión de gritarte con razón Capilán que se duerme se lo lleva la corriente La gente de cuarenta y cinco El gancho se duerme se lo lleva la corriente La gente de cuarenta y cinco Oh 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 Gracias por ver el video.